Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este tu canal. Como ya sabes, yo soy un Pax y en esta ocasión te traigo un video en el cual vamos a platicar sobre el cuidado de alocacias. Porque tú lo pediste en los comentarios de los videos de YouTube, en algunos de mi canal de TikTok. Vamos a platicar sobre los cuidados de esta planta, pero especialmente nos vamos a enfocar también en esta hermosa alocacia, Jacqueline, ya que este va a ser un video, perdón, de plantitareas, en el cual vamos a realizar el trasplante de esta alocacia y al momento de realizarlo, ¿qué crees? Pues que nos encontramos con una sorpresa. Si quieres conocer sobre los cuidados de alocacias y ver cuál es la sorpresa que el trasplante de esta alocacia Jacqueline nos dejó, sigue viendo este video. Bien amigos, pues ese es el sustrato que vamos a utilizar. Este sustrato ya se los he compartido en diferentes videos de igual de tareas para plantas y en algunos otros en los cuales les sugiero cómo construir su o cómo hacer su propio sustrato. Por acá les voy a dejar el link de esos videos. Pero básicamente lo que debemos de buscar con esos sustratos es que estén sueltecitos, es decir, bien aireados, que si nosotros los apretamos en el puño no caiga en roca, sino que caiga como pues si fuera cada elemento independiente. Este sustrato está compuesto por perlita, alguna cascarita de pino, que son las que normalmente utilizamos para plantar nuestras orquídeas. Agrego también algunas piedras volcánicas como tepojal y tezontle y humus de lombriz, que ese es nuestro abono orgánico. También puedes agregar algunos otros tipos de abono, como puede ser osmocote, que es de lenta liberación. Y también lo que yo te recomiendo que agregues es el carbón, ya que esto va a permitir que nuestras plantitas no se hongueen. Es un perfecto fungicida orgánico y es el carbón que normalmente utilizamos para hacer cualquier tipo de alimentos, pero recuerda que ese no tiene que estar usado, es decir, que esté nuevo recién de la bolsa. Bien mis planlover, pues vamos a comenzar con esta alocasia Jacqueline. Esta alocasia Jacqueline ya te la he compartido en diferentes videos, viene de caja de propagación, incluso le puse este vasito para que las raíces sigan experimentando como ese nivel de humedad en el sustrato. Si bien ya la humedad ambiental no, porque ya no está encerrada, sí en la parte del sustrato y vean cuántas raíces ha generado ya en este vasito. Solamente lo que hago yo es agregarle agua hasta este borde y las raíces van a ir buscando este lugar de agua para hidratarse. Entonces creo que ya es momento de transplantarla, porque vean ya cuántas raíces ha generado. Además la maceta ya es muy pequeña y pues ya está dando una nueva hoja. La nueva hoja no es tan grande como a mí me gustaría, entonces yo creo que ya vamos a hacerle una renovación al sustrato y ver cómo es que se adapta. Ya afuera de la caja de propagación tiene alrededor de mes y medio. Ya esta nueva hoja la dio afuera, pero vean la hoja que ya estaba afuera, o la que dio, perdón, en caja de propagación ya la está tirando. Entonces vamos a ver cómo es que reacciona este trasplante y si ya la ambientación le es suficiente. Entonces vamos a realizarlo. Y listo amigos, ya la tenemos. Como pudieron observar, corté un poquito de esta tela, ya que como los hoyitos de la maceta estaban muy grandes y el sustrato está muy poroso, es decir, muy airado, si nosotros lo echamos así, pues todo el sustrato se va a caer. Entonces trato de ponerle acá un poquito de esa malla, que se puede observar, para evitar que el sustrato se caiga. Entonces lo pueden hacer, esta malla la pueden encontrar en cualquier tapalería, o igual también se pueden ayudar de un poquito de papel servilleta, para evitar justo que su sustrato si queda muy sueltito, pues por ahí se vaya a caer. Pero vean, ya quedó, por ahí vi que estaba generando ya nuevos quorms, entonces a lo mejor se estaba concentrando en generar nuevos quorms en lugar de hojas, pero pues veamos cómo es que le va. Recordemos que los quorms son como estos bulbitos de los cuales sale una nueva alocasia, entonces por ahí le dejé ya algunos, decidí no retirárselos, para ver cómo es que evoluciona y si nacen nuevas alocasias jacqulins en esta misma maceta. Lo que yo les recomiendo son macetas no tan grandes, hasta que veamos que la plantita ya esté un poquito más madura, o que va progresando mejor, pues ya aumentarle el tamaño de la maceta, para evitar que se pudran, o que pues se resientan mucho en el trasplante. Bien amigos, pues como les comentaba, al momento de realizar el trasplante, observé que al alocasia jacqulin ya estaba generando nuevos quorms. Recordemos que los quorms son estos como bulbitos, de los cuales nosotros podemos generar nuevas alocasias. Algunos de ellos se los dejé ahí, pero al momento de retirar el sustrato, ya en el sustrato vi que algunos de ellos ya estaban ahí. Entonces, la sorpresita es que nos deja dos pequeños hijitos, por acá tengo el quorm de esta alocasia jacqulin, y acá tengo otro pequeño que apenas está por nacer. Este, como todavía no está bien formado, tal vez lo perdamos, pero sí se observa que ya tiene como esta consistencia de bulbo. Este sí ya está súper bien establecido. Entonces, lo que voy a hacer, de hecho vean, aquí está generando el brote. Lo que voy a hacer, ambos los voy a poner en una misma maceta con tierra, y esto lo voy a mandar a caja de propagación, esperando que de aquí tengamos una nueva alocasia jacqulin. Entonces, la maceta que voy a utilizar es una maceta muy pequeña, ya que pues vean, es un quorm solamente, lo voy a plantar, le vamos a dar un riego, que esté bien humedecido nuestro sustrato, y ya que esté humedecido, lo vamos a llevar a la caja de propagación, y ahí vamos a dejar que la humedad y la ambientación haga su trabajo. Entonces, vamos a ello. Bien, amigos, pues ya quedó. Ya que estén aquí plantados nuestros quorms, vamos a hacer un poco de presión para eliminar el aire que queda en el sustrato, y al momento dado un riego, la tierra pues no se compacta y no se vaya hasta el fondo. Damos el primer riego y se manda a caja de propagación. De aquí yo creo que vamos a tener una propagación exitosa de uno de ellos, el otro pues esperemos que funcione, pero todavía se ve muy tiernito. Yo creo que al momento de que movimos el sustrato este se vino de las raíces, pero pues no, yo no dejo que se pierda nada. Al final de cuentas, si tenemos éxito, vamos a tener éxito con los dos, y vamos a ver cómo es que evolucionan estos quorms de alocasia jacke. Bien, amigos, pues ahora me gustaría que platiquemos un poquito del cuidado de alocasia. Si ustedes me han pedido mucho que platiquemos sobre ese tipo de plantitas, tengo algunas en la colección, algunas otras ahorita están en reposo, como la Pink Dragon y como la Dragon Scale. Este periodo de reposo sucede muy común en las alocasias. ¿Cuál es este periodo? A veces nosotros vemos que nuestra alocasia empieza a tirar todas las hojas, que están empezando a ser amarillas, y que por más que las cambiemos de sustrato, que le quitemos el riego, que le agremos abono, pues no progresan. Esto es porque la alocasia está entrando en este periodo, que se le conoce como un periodo de reposo, en el cual las condiciones del ambiente no son favorables para que la plantita esté teniendo un crecimiento exitoso. Entonces, lo que hace la planta es como ponerse en hibernación, pero no se muere. Es decir, tira todas las hojas, pero el corn o el sistema radicular de la planta sigue vivo. Es decir, inactivo, pero no está muerto. Entonces, muchas personas confunden esto con que su alocasia ya se murió, y entonces se deshacen de ella, cuando en realidad puede que esté en un periodo de reposo. Entonces, lo que yo les recomiendo es que si vemos que nuestra plantita no le está gustando ya nada, está empezando a tirar las hojas, no hay que deshacernos de la planta, sino más bien mantenerla en la misma maceta y darle un riego un poco más espaciado. A lo mejor si le dábamos un riego de dos veces por semana, a lo mejor darle un riego cada semana, un riego cada 15 días, hasta que veamos que la planta otra vez está activa. Esto lo vamos a observar porque de la maceta va a empezar a salir un pequeño grotecito, y de ahí se va a generar nuevamente la alocasia. Ahora, lo que yo he hecho cuando mis plantas o mis alocasias entran en periodos de reposo es mandarlas a caja de propagación, que por acá te dejo el video de cómo puedes armar la tuya. Esto funciona bastante bien porque va a incentivar a que la alocasia genere esas raíces que le faltan, genere nuevos quorms y que regrese de su periodo de reposo, y va a generar hojas un poco más grandes. ¿Por qué? Porque la humedad relativa le va a ayudar a que esta planta mejore. Ya que te estoy hablando del concepto de humedad relativa, es importante mencionarte que a las alocasias les fascina la humedad ambiental o humedad relativa. No confundamos este tipo de humedad con el exceso de riego. La humedad relativa hace referencia a la humedad que hay, pues, en el ambiente en el que ellas viven, que normalmente debe de estar entre un 60% o un 80%. Esta humedad relativa o esta humedad ambiental es idónea para la mayoría de las plantas, especialmente para las alocasias. Muchas personas confunden con el exceso de riego. Entonces, lo que hacen es darle un exceso de riego a su planta y esto va a ocasionar que la planta se pudra o que sus hojas empiecen a ser amarillas por el exceso de agua. En el mejor de los casos, la planta va a presentar esta tonalidad amarilla en las hojas, pero el peor es que se pudra y ahí sí ya no hay marcha atrás. Entonces, lo que yo te recomiendo es riegos cada que el sustrato esté seco o cada que veamos que el sustrato ya no está lo suficientemente húmedo. Si nosotros dejamos secar completamente el sustrato, la planta se va a decaer. Es decir, los tallos se van a agachar, la plantita se va a ver triste, pero es porque le falta riego. Esto debido a que la planta almacena el agua en sus tallos. Entonces, cuando le falta agua, los tallitos se hacen débiles y se pueden romper y la plantita se puede caer. Son plantas muy delicadas. Hay algunas más fuertes que otras, como por ejemplo la odora, es una de las alocacias que duran más, que aguantan más el exceso de riego y la falta de riego. Estas viven perfectamente en tierra, en macetas grandes, la podemos tener directamente en tierra. Esta planta también es conocida como la oreja de elefante, ya que son estas alocacias que crecen bastante grandes. Entonces, cuando tenemos alocacias así pequeñitas, lo que yo te recomiendo son macetas pequeñas e irle aumentando el tamaño de maceta gradualmente. Si tú no eres todavía muy bueno en conocer cuándo regar tus plantas, yo te recomiendo macetas transparentes. Por ejemplo, esta Black Velvet la tengo en una maceta transparente. Esta va saliendo de hibernación, de proceso de reposo, es por eso que me dio esta hoja. Pero vean, por acá ya tengo un nuevo hijito, un nuevo corn, que pronto va a estar saliendo. Pero la ventaja de tenerlas en macetas transparentes es que nosotros podemos ver cuando el riego ya es necesario. Es decir, cuando ya las raíces necesiten su próximo riego. Esta, por ejemplo, también está en maceta transparente, también viene saliendo del proceso de hibernación. Es por eso que les dejé de hacer videos de alocacias, porque la mayoría de mis alocacias entraron en este periodo, pero vean, ya están saliendo, ya están renaciendo y vean, nuevos corn, nuevos hijitos ya traen en la maceta. Esta también está en maceta transparente. A mí me gusta tenerlas así porque me permite medir un poquito el riego y adecuar o modificar mi rutina de riego, ya que estas plantas son súper, súper delicadas con el riego. Se pasan de riego, se pudren. Les falta riego, se decaen y los tallos se rompen. Entonces, yo les recomiendo eso. Y por acá tengo otra que no está en maceta transparente, pero que vean qué bonito está creciendo, que esta es una cebrina. Por acá esta hoja ya la está soltando. Tiene solamente un par de hojas, pero pues esta no ha dejado de crecer y no ha dejado de generar nuevas hojas. Y vean, también está en macetas pequeñas. Entonces, resumiendo, amigos, para nuestras alocacias hay que tener un sustrato suelto que no se encharque, que permita al sistema radiculado, las raíces, puedes estar libres, aireadas. Esto lo logramos con perlita, verniculita, piedras volcánicas como tepojal, tezontle. También te comparto aquí el video de cómo puedes armar tu propio sustrato. El riego tiene que ser una rutina de riego que le favorezca la alocacia, es decir, que el sustrato no esté completamente seco, pero que no esté pasado de humedad o de riego, ya que eso va a ocasionar o que se pudra o que se pongan amarillas las hojas. Y tener mucha humedad ambiental, ya que eso les favorece a generar nuevas hojas, hojas bonitas, que no tengan una apariencia amarilla o que no se hagan quemadas. Y eso va a ocasionar también que estas generen nuevos worms. En cuanto a la iluminación, mucha iluminación, son plantas que van perfectamente en interior y que si nosotros las ponemos en sol directo, podemos ocasionar que se quemen. Claro, las podemos acostumbrar paulatinamente, ya que la oreja de elefante yo la he visto viviendo en sol directo sin problema, pero pues eso tiene que ser gradual y conforme nuestra planta vaya madurando. Ven amigo, pues hemos llegado al final de este video. Espero que te hayan gustado estos consejos que te comparto sobre alocacias. Déjame en la cajita de comentarios algún otro consejo que a ti te haya funcionado, alguna otra rutina que tú sigas con tus alocacias y que sí te haya sido exitosa para que con esos consejos nosotros crezcamos como comunidad y aprendamos todos de todos. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que me vas a encontrar como Pax Fular. Comparte el video con tus conocidos, amigos, familiares para que así nosotros podamos llegar a más lados y podamos seguir generando contenido. También me gustaría conocer de qué otros temas te gustaría que platicáramos en esta ocasión abordamos el tema de alocacias ya que tú lo pediste en algunos comentarios aquí en YouTube y en algunos dentro de mi cuenta de TikTok. Entonces, déjame también de qué te gustaría algunos otros temas, plantas de ornato, plantas con flor, plantas frutales, de todo esos temas nosotros podemos traerte videos para que pues también tú conozcas y todos tengamos pues mucho éxito cuidando nuestras plantitas. Recuerda que yo soy tu amigo Pax y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.